Venga chicos, solo para celebrar mi cumpleaños, este fin de semana tendremos todos los bots VIPs gratis en Discord Para solicitar pokémones de Let's Go Pikachu Eevee, aquí están los comandos Vamos a agarrar este Krabby como ejemplo Venimos a Pokémon Bots Para que funcione tiene que ser al estilo Showdownset del pokémon que queremos Lo solicitamos y como ven Pikachu Bot va a enviarnos un mensaje por privado con el código del intercambio del pokémon que lo solicitamos Esto es para pokémon Let's Go Pikachu Eevee Para pokémon Espada y Escudo, vamos a agarrar el ejemplo, este Snorlax que está aquí Lo mismo, Eternatus Bot que es para pokémon Espada y Escudo Nos va a enviar por el privado el código de intercambio Simplemente lo digitamos Y listo Para Diamante y Perla Vamos a agarrar el ejemplo que está aquí Y Dialga Bot, igual nos va a mandar código por privado de nuestro intercambio Lo mismo viene siendo para Legend Arceus Como pueden ver, cualquier juego de pokémon para Nintendo Switch Tenemos Bot donde pueden solicitar el pokémon que quieran Lo mismo con Arceus, nos acaba de dar código por privado para Legend Arceus Y obtener el pokémon que queramos Ahora para Animal Crossing Si queremos buscar por algún objeto Vamos a ver Los objetos de Luigi Entonces utilizamos el comando lookup Más el nombre del objeto en inglés Que queremos para saber Los Viene siendo como las ID de cada objeto Que damos una orden Copiamos el ID De los objetos Que queremos Podemos pedir hasta 40 objetos diferentes Por cada orden Y como pueden ver Estela nos acaba de enviar por privado Que nuestra orden ya va a hacer Viene camino Cuando ella va a crear una isla Nos va a enviar El código de la isla Por privado El código Dodo Tenemos dos minutos Aproximadamente Para entrar a la isla Y cinco más Para recoger todos los ítems Y después salir Porque ella cierra la isla Cualquier pregunta Aquí está toda la información Está también Cómo crear Cómo crear Cómo crear Un Chodun set Y aquí está la página También de Chodun Si queremos Pokémon es Competitivo Desde Smogon Aquí está el link También Todos estos bots Son los bots Que normalmente Están en el Discord VIP Que es exclusivo Para YouTube Que es exclusivo Pero por ser Mi cumpleaños Este fin de semana Todos los bots Estarán disponibles Para todos Desde aquí Así que aprovechad Y pedís Todos los pokémones Que queráis Y todos los ítems Para Animal Cruising Así que aprovecho Chicos Y nos vemos En la próxima Gracias Gracias